de su parte. El T-MEC es un hecho de este lado de la frontera. Ayer el Senado aprobó las modificaciones al acuerdo comercial. Falta que Estados Unidos y Canadá hagan su trabajo. El Pleno del Senado aprobó con 107 votos a favor y uno en contra el dictamen del protocolo modificatorio del T-MEC y dos acuerdos paralelos, con lo cual México cumplió su compromiso ante Estados Unidos y Canadá para que pueda entrar en funciones el acuerdo comercial que sustituye al Telecán. Yo soy optimista. Creo que estamos dando un paso extraordinario. Es más, yo puedo decir que en la mayoría de los coordinadores y de senadores de grupos parlamentarios, observé una actitud positiva, conscientes de lo que representa este instrumento internacional para el desarrollo económico del país. Hasta el Senado llegó el subsecretario para América del Norte y negociador del T-MEC, Jesús Eade, quien reconoció a los senadores su responsabilidad para aprobar el T-MEC. Porque el 31 de diciembre, si no hay reversa en este efecto, si no se viene abajo esto, si ustedes no deciden votar en contra, el peso estará un poco fortalecido y eso nos baja un poco la deuda respecto al PIB nominalmente y eso ayuda en las calificadoras. Entonces, en general, sí es importante tener este total, pero yo tampoco diría que de esto depende la crisis nacional o no, tampoco. Hay muchas cosas. El PAN votó a favor, aunque señaló que se requería más tiempo para estudiar las implicaciones del nuevo tratado comercial, junto al sector empresarial y laboral. Estamos a favor de la aprobación de este protocolo modificatorio del tratado entre Estados Unidos, mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, porque sí es un instrumento clave para la economía de los tres países. El PRI señaló que con el T-MEC se estaban haciendo concesiones para que sectores estadounidenses puedan inmiscuirse en temas laborales de México, pero aún así dio su voto aprobatorio. Porque estamos a favor de México. Desde hace 25 años hemos apoyado el libre comercio que genera empleos y nos hace más competitivos. Y hoy no será la excepción. Nos congratulamos como mexicanos que se haya llegado a un acuerdo para tener un tratado con modificaciones. El protocolo modificatorio del T-MEC consta de 30 páginas con cambios al texto original en temas laborales, protección al medio ambiente, medicamentos genéricos y consolidación del mercado regional del acero. El acuerdo permitirá que México observe a los centros laborales de Estados Unidos de la misma forma en que Estados Unidos lo hará en México para verificar que se respete la elección de líderes sindicales, la aprobación de contratos nuevos y modificaciones a contratos. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.